Así es, y este año, Pablo, realmente con un condimento muy especial. Vuelven los herederos del Grupo B de los años 80, que son autos muy, muy potentes, de 400 caballos de fuerza, y con una estética muy especial. Esto, los aumentos del automovilismo, realmente es un atractivo extra, digamos, para el rally. Pero, como siempre, Córdoba y el rally termina siendo una excusa para visitar Córdoba. El rally del 27 al 30 de abril, el día 27, con un superespecial en plena capital. Superespecial, para que lo entendamos, es un circuito preparado especialmente para que los autos derrapen y hagan todo su espectáculo en plena capital. Y ya a partir del día 28, el día viernes, ya empiezan a transitar los valles de Córdoba. Primero en Calamuchita, con los compranes clásicos en Calamuchita, en esa zona tan bella, rodeada de lagos, de bosque de pino. El día 29, ya hacia Punilla, en la cual van a recorrer la mayor parte del cordón de los gigantes, pasando muy cerca de la estancia de la Candelaria, cruzando río y arroyos, arroyos que vos los conoces bien, Pablo, que es donde se practica la pesca de la trucha. Y el día domingo, ya concluyendo con los clásicos, el cóndor copina, sumado a lo que es el Julio César, que es el camino del peregrino, que tiene una fuerte relación con el tema del cura brochero, que era el recorrido que hacía el cura brochero, y en la cual el gobierno hoy lo ha puesto en valor con una serie de postes y todo. O sea, una muy buena excusa para no solo los que nos gustan los fierros, sino para disfrutarlo en familia, disfrutar la montaña, el asado, toda esa mística y esa fiesta que genera el rally en Córdoba. Sergio, estamos hablando de la vuelta de más potencia y de un circuito bastante trabado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es característico del recorrido de Argentina, donde mezcla sectores veloces, pero mayormente trabado, de montaña, donde llega a subir hasta los 2.000 metros o cualquier prime, y desciende fuertemente. O sea que realmente hace que estos autos se luzcan, se luzcan y uno los pueda disfrutar a pleno. Y bueno, y como siempre, el parque de asistencia, en lo que es Carlos Paz, ahí frente al lago, con un paisaje hermoso, el lago está, la verdad, que hoy miraba las imágenes de ese lago, el agua pasando por encima del vertedero, y esa cola de novia, que es lo que larga el agua cuando rebalza el lago. Así que realmente Córdoba en abril, en pleno otoño, tiene un clima muy especial, así que realmente los esperamos, los esperamos para que se acerquen una vez más, este año con ese, digamos, con esa frutillita del postre, ¿no? Que es estos bólidos, esto a la vuelta de los monstruos, como les decimos nosotros, que vuelven a recorrer los caminos de la sierra.